Señor Gatsby, me gustaría saber, ¿quién es usted realmente? ¿No ves quién es este tipo? Con su casa, sus fiestas y esos trajes extravagantes. Nosotros nacimos diferentes. Lo llevamos en la sangre. Y nada de lo que usted haga. ¿Os sueñe? ¿Va a cambiar eso? ¡Cállese! ¡Cállese! Gatsby tuvo una grandiosa visión de su vida desde niño. Voy a hacer que las cosas sean como antes. Solo es tú y yo. No hay fuego que pueda apagar el cuento de hadas que albergaba en su corazón. Todo esto es producto de tu imaginación. Pero yo tenía la incómoda sensación de que guardaba secretos. Ojalá hubiera hecho todo lo inimaginable contigo. No quiero irme a casa. No lo hagas. Iba más allá de ella. Iba más allá de todo. Un tipo así no puede andar suelto por ahí. Mi vida. Mi vida tiene que ser así. Un ascenso meteórico. Iba más allá de ella. ¿Lo rechaza mucho? Gracias.